Ven, vamos a convertir Este apartamento de solteros en un hogar Ven, vamos a compartirlo Será el comienzo de nuestra felicidad Si es que no encuentro razón de vivir como vivo Si pudiera estar contigo toda la eternidad No tengas miedo, vamos a ser felices Aprendamos a borrar viejas cicatrices Sé que existe entre los dos un deseo de primera Porque a la hora del amor no tenemos problema No tengas miedo, vamos a convertir Este apartamento de solteros en un hogar Ven, no tengas miedo, te espero en la puerta Porque la felicidad que anhelamos nunca había estado tan cerca Pero no tengas miedo, te espero en la puerta Preparados, enamorados, este apartamento tiene la medida perfecta Pero no tengas miedo, te espero en la puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!